¿Te ha puesto un charmín que has escuchado esta canción alguna vez? Y sin tanto rollo de jueves a jueves brindar ¡Muévete bruja! Aunque esta canción nos diga directamente la persona que mandó a hacer este corrido En esta misma podemos notar que nos cuenta una historia que vivieron el Pidgey y su actual jefe Así como también en este video platicaremos sobre la historia y la supuesta entrevista Que dio el Pidgey a National Geographic ¿Será todo esto cierto? Quédate hasta el final del video y abróchate el cinturón que vamos a comenzar Antes de comenzar el video no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con todos tus amigos Yo soy tu amigo DJ Rolis y ¡vamos al grano! Ya parece costumbre mencionar en cada video a nuestro tan querido Tito WP Pero no hay de otra, ya que hay que hacer honor a quien honor merece Y sí, si lo estaba sospechando, sin tanto rollo fue escrita por el tan famoso primo de peso pluma Tito WP Es bien sabido que tanto Luis R. Conríquez como Tito WP han escrito y cantado distintas canciones por encargo de la organización de JGL Y en esta ocasión no va a haber excepción y mucho se tiene que hablar de sin tanto rollo Empezando por el tema de que es un corrido por encargo de un personaje que se menciona directamente en esta canción Y tiene por nombre El Pidgey Como acabamos de escuchar, El Pidgey es un personaje que conforma el anillo de seguridad de El 19 O mejor dicho, Néstor Isidro, alias El Nini Se dice que incluso es la mano derecha de El Nini Así como también es considerado como su hermano El Pidgey junto al 27 Son personajes que han dado la cara para defender al Nini en los recientes operativos que se han generado en Sinaloa De hecho, en la canción Sin Tanto Rollo Nos podemos dar cuenta como estas personas están a cargo de diferentes elementos Que escoltan tanto a El Nini como a Iván Archibaldo Guzmán Sin Tanto Rollo es una canción que nos relata la misma historia que la canción La People Pero desde la perspectiva de El Pidgey Esto fue un operativo que se implementó el 7 de Enero en Sinaloa Más específico en la Colonia Hidalgo Con el que se buscaba detener a El Nini Esto ocurrió justo dos días después de la detención de Ovidio Guzmán Y como podemos notar en la letra de Sin Tanto Rollo Este nos menciona Ese día de la oficina los miramos de cerquita Refiriéndose a que se ubicaban tranquilos en la oficina de El Nini También podemos notar que en la parte de Y Sin Tanto Rollo de jueves a jueves Brindamos apoyo Se refieren a los dos culiacanazos Ya que como lo comentamos en mi video anterior de La People Si nos fijamos bien y ponemos atención Ambos culiacanazos sucedieron un jueves Esta parte de la canción es muy fácil de descifrar Pero curioso ya que en distintos medios circulan los videos de las fiestas que El Nini ha hecho En una de ellas supuestamente se encuentra El Nini junto al Pidgey y todo su equipo de seguridad Ahora es momento de ponernos serios Una vez que ya tenemos conocimiento que esta canción es un encargo de El Pidgey Es importante tomar en cuenta que este es un personaje de bajo perfil Ya que no se tienen datos suficientes que comprueben su verdadera identidad Pero mientras investigaba sobre todo esto Me encontré con una curiosa entrevista de National Geographic La cual se supone que le hicieron a El Pidgey Estos hombres son llamados sic O empleados por el cártel de Sinaloa para proteger su producto y eliminar la competencia Para los hombres rurales como este El Árabe es vista como una herramienta esencial para cambiar sus fortunas Como el Chapo Es que también, oiga, yo les voy a decir una cosa No porque nosotros andemos así como andamos Somos personas malas, abusonas Porque hay muchos tipos de gente aquí En todo México hay muchos bandos Y hay unos que se dedican solo a trabajar A lo que es el mandardo Todo eso, pues a trabajar, a producir dinero Y hay otros que, pues no, pues quieren andar peleando No se conforman con lo que tienen Quieren andar peleando Quieren abarcar más y más y más Al que no sea justo, pues estamos para alinearlo Lo que acabamos de ver es una entrevista que tuvo Mariana Banzeller Con integrantes de la organización de JGL Y la teoría de que el PG es la persona entrevistada Surgió a través de un comentario de un usuario en Reddit El cual comenta lo siguiente Estoy casi seguro de que fue el PG quien fue entrevistado En la temporada 1 de la serie de Nat Geo de Mariana Banzeller Hay una foto del PG y el 27 juntos Y usan máscaras El tipo de esta foto y el entrevistado de este episodio Tienen exactamente la misma mirada loca en sus ojos La imagen de la izquierda que te acabo de mostrar Es una supuesta foto del PG Incluso varios usuarios de TikTok Subieron contenido imitando la pose y la mirada del PG Regresando al tema de lo que comentó la persona en Reddit Otro usuario respondió a este comentario Argumentando lo siguiente Tan pronto como vi esa foto del PG y el 27 Inmediatamente recordé al tipo de ese episodio Se ven idénticos En lo personal mi querida audiencia Me di a la tarea de ver el capítulo completo de Banzeller Y créanme que aprendí mucho de lo que viven estos personajes día a día Si tienes Star Plus Te recomiendo ampliamente ver esta serie Pero regresando al tema de el PG Realmente este es un personaje de muy bajo perfil Y sea cual sea su identidad A primera vista de las fotos filtradas y la entrevista Se nota lo que muchos saben de estos personajes Que en realidad son personas muy jóvenes Al mando del anillo de seguridad De la organización de JGL Pero lo importante aquí Es saber qué es lo que opinas Acerca de todo lo que te acabo de comentar Deja aquí abajo tu comentario Te estaré leyendo Pero bueno amigos Eso fue todo de mi parte No olvides suscribirte al canal Dejar tu like Y compartir con todos tus amigos Yo soy tu amigo DJ Rolis Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!